¿Qué pedo otras fans? ¿Cómo están? Les habla México Electro, regresando con una video review en medio de esta cuarentena, en medio de ese coronavirus chingado y la madre. Pues la mejor forma de hacerle frente a esta pendejada, pues es entreteniéndonos en lo que más nos gusta, ¿no? Y puesto que por ahí tengo varios figuras pendientes, pues vamos a aventarnos por ahí varios reviews para regresar ya en forma. Estamos revisando a Studio Series número 49, José Miel, o Bumblebee para la raza, y este, pues sí, otro Bumblebee, Camaro, Marillo, tan sorprendido, yo no estoy sorprendido, pero bueno. Por lo menos este güey la verdad está bastante, bastante bueno, pero tiene un pequeño problema, todo él es un pequeño problema. Pero bueno, este, ahí viene empagada esta madre, vamos a quitar este pedo. Bueno, este es el C de donde viene, ahí es donde ando haciendo puras piruetas del Bumblebee, la chingada y se rescanean esta madre. Y pues la imagen está bien, si tienes espacio lo puedes poner, yo tengo espacio, pero aún así no completo para poner todo el pinche muero. Pero bueno, esta es la caja, este, de Bumblebee, esta vez viene moldeado con la máscara de batallas, no tiene caras extra y la chingada, y se me hace algo imperdonable, puesto que estas madres, pues cada día están más caras. Yo hubiera unido con ese accesorio, pero bueno. Dice Studio Series número 49, Bumblebee de la primer película de Transformers, dice, ahí está el número 49. Un render muy chingón de Bumblebee, en la parte de atrás dice, City Tunnel Switch, y que dice, cambio en el túnel. Dice, lo que hemos visto siempre, Big Screen Inspired, y dice, Bumblebee trades his clunker look for something shiny and fucking new. No, no dice fucking, pero, ya, se lo agregue. Pero bueno, vamos a ver si esta madre es un microscopio, para ver si podemos apreciar bien este beam. El wey viene con este accesorio, es este, como que su cañón moldeado por ahí en plástico negro, y tengo opiniones encontradas con esta madre. Pero, pues este es el Camaro, contrario a lo que hemos visto, muy pocas veces hemos visto, en realidad el Camaro de la primer película en figura, digo, no hay muchas de esa categoría, de las del, de más adelante hubo hasta el cansancio, pero bueno. Este es el Camaro, canario, camarito, como le quieras llamar a esta madre, está demasiado pequeño, chinga la madre. No sé qué está pasando con los pinches Transformers, pero mira, lo vamos a ver. Aquí tenemos un Scout de Cybertron, y, está prácticamente del tamaño de un Scout. Y, vamos a compararlo aquí con, con el molde, el primer molde que tuvimos de ese wey, que es este, la versión de la película de 2007. Y, pues no, o sea, este wey parece prácticamente un Voyager en comparación con este wey. Ni se diga con el Battle Blades, que creo que estuvo a punto de quitarle el lugar como mejor va a movie. Este wey está también muy, muy, muy enorme. Y, si comparamos ya con Dark of the Moon, ya se me decía que aquí las figuras, pues ya se habían hecho pequeñas. Pero, hasta comparado con un Bumblebee Dark of the Moon, es bastante pequeño este wey. Y, es algo que, la verdad, se pone bastante de manifiesto. Porque, cuando llegamos a Age of Extinction, Last Night y demás, las figuras ya se habían hecho más pequeñas. Por cierto, qué buen modo vehículo tiene el pinche Hardware. Eso hay que reconocérselo. Este wey está con madre. Pero, pues hasta este wey se ve enorme en comparación de, pues, de este vino. Bueno, entonces, pues sí, en el que se le va a hacer, así viene todo este tren del mame de las figuras. En la parte de atrás tiene este pedo dos pestañas. Y, pues, le puedes poner esto aquí atrás. Se ve bastante estúpido. Pues, bueno, es una opción, ¿no? Dentro de las peculiaridades de la figura, ahora se la bañaban totalmente. Los pinches focos ni siquiera tienen forma. Es una plasta ahí pistada de, ni siquiera es de gris metálico, es gris mate. Y, este, y no, como que, tiraron bastante hueva con la parte de la pintura. Los vines están pintados y esta vez, afortunadamente, tienen el pin. Pero, pues, bueno, en la parte de atrás está hecho bolita. Y tiene una configuración media nueva que no habíamos visto en los vines. Entonces, vamos a irnos para atrás para darle paso a la mini transformación de este mini-divi. Y vamos a ver qué pedo. Digo para transformarlo. Lo primero que trato de hacer es despegar este pedo. Este lado también. Para que ahí vayamos avanzando con la transformación. Después doblamos esto hacia un lado. Para que libremos las piernas. Y, a ver, ahí está. Por ahí se va avanzando con esto. Después despegamos. Y este pedo está basado, básicamente, en el Bamboo. Y ese que salió en la película de Last Night. Tiene un esquema parecido de transformación. Aunque tiene suficientes elementos nuevos ahí para que pase desapercibido como un molde totalmente nuevo. Pero, pues el esquema es más o menos lo mismo. Ya hemos visto esta parte que doblas el pie. Y termina de doblar esta parte. Por ahí tenemos una pierna. Todavía no terminamos. Después levantamos la vista. Esta parte sí me gustó, la verdad. Esto es nuevo en el V. Pero esa parte de que gira el pie y se transforma hacia los lados. Pues ya lo vimos en anteriores versiones del V. Y ahorita lo vamos a traer a cuadro, ¿no? Haciendo eso tenemos que mover esto para liberar los brazos. Y empezamos con la transformación de arriba. Aquí, de hecho, aquí está medio confuso todo lo que tienes que hacer acá. Este, pues, ahí se batalla y truena medio gacho. Por lo menos mi copia está medio agacha y comprometida. Vamos a poner un poco de más luz. Para que se pueda ver lo que estamos haciendo. Ahí está, continuamos con la transformación. Después hay que doblar esta parte y liberarla de aquí. Para traernos esta pieza hacia acá abajo. Y que libre la parte esa del pecho. Parece que explotó a Ambo y que algo le cayó mal y le chingada. Después, esto lo tenemos que acomodar así. Acomodamos esta parte del pecho. Y la verdad, esto tiene las transformaciones del pecho de Ambo y más chidas que he visto. Es algo que sí, la verdad, sí vale mucho la pena. Falta esta vista. Y tenemos que girar la cintura del V. Doblamos las piernas de este modo. Y por ahí vamos avanzando ya con la transformación. Después, tenemos que doblar esto así. Pasarlo esto hacia abajo. Y doblamos estas partes hacia arriba. Después nos vamos a traer los brazos. Y se acomodan aquí. Y seguimos avanzando con la transformación. Después nos vamos a hacer otros señalitas. Característico del V. Desde la película de Last Night. Y... Ah, tienes que hacer esto aquí. Y pues prácticamente ya... Ya terminamos con el V. Y pues sí, la verdad, este... Me gusta mucho cómo se ve el güey. Tiene muy, muy buen, muy buen molde, la verdad, de las cosas. Y no me molesta mucho que esté moldeado permanentemente con esa cadeta. Porque, de hecho, de perfil... Si te fijas, tiene esa curvatura hacia el frente. Que normalmente, pues, no tienen los V, ¿no? Es algo que se ve bastante, bastante chingón. Y, este... A pesar de ser una figura diminuta que ahorita vamos a compararlo. Este... Tiene muy buen molde. O sea, en realidad me gusta mucho. Y estoy seguro que esos cabrones de Wei Zhang se van a aventar un masterpiece con este güey. Como nos tienen acostumbrados. Habrá que ponerle atención a este... A eso de Wei Zhang. Porque, este... Pues pinta para que quede muy bien. Tiene algunos elementos que me gustan más que ni en el masterpiece. Lo iba a traer ahorita cuadro, pero la verdad es mucho pedo. Y, este... Y, si, vaya, o sea... Es muy, muy buen molde. Que, la verdad, si no te has hecho de algún otro V, eh... Pues, esto es una buena oportunidad para que tengas... Uno... Del... Del... Del universo V. Que se vea bastante bien, ¿no? Vamos a contarle rápidamente sus puntos de articulación. Porque está bastante articulado. La cabeza tiene un bollo y sería uno. Luego tenemos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eh... Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce con la cintura. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós puntos de articulación. Digo, está bastante articulado el güey. Y sí se ve bien. El único, pues, como te digo, que... Pues, está muy enano. Y esto es algo que no me ha agradado. Porque, miren, cuando le pones el arma... Siento como que no... No queda tan bien. Hubiera prefirido... Digo, ya lo han estado haciendo eso de darnos... Un brazo adicional. Este... Pero bueno, digo, es algo que... Que no se ve tan mal. Pero siento que... Ni el color, ni la chingada... Le ayudan a esa arma. Aquí viene la hora. La verdad, vamos a ver de qué tamaño es en comparación con sus otros compas. Para eso solamente vamos a ponerlo... Así, paradillo. Para que puedas ver exactamente qué tamaño es este pinche dando. Pero bueno, miren. Este es el V Studio Series. Vamos, primeramente, a compararlo con el Studio Series, el primero. Y como puedes ver hasta casi... Bueno, no, de hecho son del mismo tamaño. Si no, es que esté un poco más a este, pero bueno. Este es con el Studio Series número uno. Este es este... Con el... La edición 2000... 2000... Camaro 2008 de la primera película. Y se está cayendo pedazos este güey. Y no, pues si te fijas... Es mucho más pequeño que este güey. Vamos a ver si logramos que se quede... En el video parado el güey. Pero sí, mira. Parece un Voyager, güey. Enseguida es que vamos a quitar este cabrón. Vamos a compararlo con uno de los pequeños. Pues este güey era el Dark of the Moon. Y hasta el Dark of the Moon se ve más grande. Si te fijas que este güey. Entonces este... Pues sí, muy, 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 muy enano las pinches clases, ¿no? Y vamos a compararlo con el mejor de todos. Estuviste a punto de pelarte la Battle Blades, pero... Creo que sigue siendo el número uno. Pues sí, de plano parece casi un Voyager. Pero bueno, no es culpa precisamente de este güey, sino porque este güey era un Deluxe muy grande. Este güey es la total mamá. Es el mejor Deluxe Bumblebee que existe. Y lo comparamos con el molde base de este güey, que es el de The Last Knight. Y pues sí, está más grande este, pero cualquier cosa. ¿Por qué digo el molde base? Porque a partir de este güey fue cuando empezamos a ver el otro Cedialitas. Y que sus piernas, este, pues giraron hacia afuera. Es algo que se vio a partir del molde de The Last Knight. Vamos a quitarlo de ahí. Pues bien, aquí lo tenemos ya en el... En el set que viene ahí para que lo pongas. Este... La verdad, este, me gusta la imagen, pero como puedes ver, ahí sí que es mucho más grande que ese set. Pero bueno, entonces este... Se ve bien, quiero aprovechar ahorita para mandarle un saludo a mi compa Martín Campos. Y hasta mi Piedras Negras adorada, donde es uno. Yo originalmente soy Piedras Negras, llevo bien Monterrey más de veinte y tantos años, veintidós años. Pero pues originalmente estoy de allá. Entonces, saludos Martín, espero que te haya gustado este video. Y pues ahí venimos de vuelta con mucho más material mientras siga esta chingada cuarentena. Entonces, este, finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo o no. Este va muy bien. Sí, el chile va por él, está totalmente poca madre a pesar de su ganancia. Y este, pues va a ser una muy buena edición para toda tu pinche colección de discos. Pues ahí, ahí está. Al rato les muestro un video de cómo va quedando la nueva prisión. Entonces, sin más problema, te saludo a tu compa Mexi Collector. Cambio. Y fuera. Y fuera. Y fuera. Y fuera.